Doctor, sáquenos de una duda, a Duber y a mí, porque Antioquia va también, ¿será que es preocupante que la curva esté tan lenta en Antioquia? ¿De pronto no sería mejor que tuviéramos más contagiados? No, la razón es dos, ¿por qué Antioquia lo ha cumplido? Porque ha cumplido y sus dirigentes en municipios y dirigentes políticos han hecho que se cumpla y se respete en mayor proporción la cuarentena, además de la cultura ciudadana, que otras regiones que son en su comportamiento más folclóricas. Ustedes han visto que controlar el proceso en Barranquilla, en Cartagena, se vuelve imposible, porque usted no puede, así saque la policía a la calle, usted no puede meter a todo mundo a la cárcel y generar multas que nadie va a pagar. Recuerden que es más fuerte en el comportamiento de una sociedad la cultura que la ley y en esto no podemos buscar atribuirlo a cosas mágicas, no, indiscutiblemente el comportamiento ciudadano ha sido más correcto y eso es lo que a los médicos nos preocupa, que todo este trabajo tan bien hecho se pueda perder ahora con fines populistas cuando lo que hay no es crear terror, es que la verdad no es buena ni es mala, la verdad simplemente es la verdad, hay que educar para que cada cual actúe responsablemente. Es ridículo ver un ex ministro de Hacienda como el doctor Rudolf Holmes haciendo semejante artistada y payasaje, ¿por qué no sale él y se va para la Plaza de Bolívar en Bogotá sin tapabocas y tranquilo que nadie lo detiene ni lo multa? O Donald Trump, ¿por qué no se va para el Central Park de Nueva York? Es que es muy fácil hablar cuando el problema le va a tocar a otro. Nosotros como médicos estamos luchando para que haya un ingreso gradual a la economía y la gente se pueda proteger y entienda que estamos buscando el bien. Yo les pregunto, ¿qué reactivación de la economía? Es decir, por ejemplo, que abramos restaurantes, un restaurante que se abra con un aforo del 30%, que sea un restaurante gourmet, no va a dar punto de equilibrio, es engañar a esa gente, se abren y de todas maneras se quiebran. En este momento nadie va a pedir un restaurante gourmet de alto costo a domicilio, es que la magia no es la comida, la magia es el lugar. Y para poder tener una rentabilidad hay que tener un aforo y unos ingresos mínimos. Entonces, sentémonos y hablemos la verdad. La verdad va a ayudar a que entre todos podamos buscar una solución que realmente no afecte y ponga en peligro la vida de todos.